En el municipio de Celaya se llevó a cabo la caravana del gobierno cercano, esta vez en la colonia Monte Blanco, en el cual participaron 20 dependencias gubernamentales con el fin de llevar los servicios que ofrecen hasta esta zona. Es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano la que encabeza dicho evento. Varias dependencias de gobierno, tales como Educafin, COVEJ, la Secretaría de Salud, Registro Civil, Instituto de la Juventud, el Instituto de Migrantes, entre otras, llevaron sus servicios a los colonos de Monte Blanco, esto con el fin de brindar ayuda y dar respuesta a las peticiones ciudadanas generadas en esta zona de la ciudad. Cabe mencionar que esta caravana tiene tres fases. La primera de ellas es un trabajo de intervención, el cual se realiza con 20 días de anticipación y se lleva a cabo actividades a favor de los colonos. El segundo paso es la realización de la caravana, donde las dependencias atienden las necesidades de estas personas de manera personal y la tercera de ellas es el seguimiento de los casos recaudados en las dos etapas anteriores. Esta caravana fue presidida por la subsecretaria de Planeación para la Organización en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado, Elvira Paniagua Rodríguez. Respecto a las peticiones más constantes, la subsecretaria comentó. Es muy diverso, es muy diverso. Por ejemplo, algo que tiene fila es el tema de salud, el tema de salud, también el registro civil. Son dos temas que se aprovechan de manera muy profunda, en primer lugar creo yo, y otras necesidades también que encontramos es el acercamiento para el tema de becas, que aquí nos traemos al equipo de Ducafin, que es quien maneja el tema de financiamientos y también el tema de las becas de apoyo a todos los niños aquí en el Estado. Regularmente es eso, pero todas las dependencias, la ventaja es que viene la gente y aprovecha. Y yo sí les digo, aprovechen. Cabe mencionar que al municipio de Celaya se han sumado ya tres centros de impulso ciudadano. Estos son los de Monteblanco, Villas del Romeral y Villas del Bajío. Y está por empezarse la construcción de un cuarto que servirá para atender necesidades primarias en la colonia Las Américas. Con imágenes de Gabriela Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.